Es gay, pero yo puedo decir que la Ibaza tiene más huevos que Romé y Clovis juntos. Es gay, pero yo puedo decir que la Ibaza tiene más huevos que Romé y Clovis juntos. Clovis reta a Lupillo. Lupillo habla mal de Clovis y Clovis lo desafía. O sea, Lupillo tendrá el valor de enfrentarlo o seguirá sin ir a las instalaciones de Telemundo. Si quieres saber todo el contexto, quédate en este video. Bueno, hace algunos días Lupillo Rivera tuvo una entrevista hecha por El Molusco. Un youtuber, entrevistador, periodista que lo entrevistó. Lupillo es de Puerto Rico, me parece Molusco. Y de hecho es amigo de Maripilli. Le advirtieron mucho que no confiaran 100% en Lupillo. Pero como un entrevistador tiene que ser neutral y tratar bien a su invitado. Esto es entendible. El punto de todo esto es que en una parte de la entrevista Lupillo dijo... Más o menos así, no contextualmente. De hecho voy a poner el clip tal vez para no decir ni una palabra más ni una palabra menos. Ok, lo voy a poner ahora. Es gay, pero yo puedo decir que la Dibasa tiene más huevos que Romé y Clovis juntos. La Dibasa es... Muy bien, en este clip pues escuchamos a Lupillo decir como... Aunque Dibasa es gay, tiene más huevos que Clovis y Romé. Es decir, pues a todos les tiró. Él piensa que pues a Dibasa no le dijo nada. Pero, pues ya al decir es gay, pero... O sea, como que le estás poniendo una etiqueta solo por ser gay, ¿no? El punto de todo esto es que Clovis reaccionó a esto. Se quedó impactado cuando lo vio. Se lo enseñaron en un programa de Telemundo. Y pues de hecho ellos son invitados, ya casi conductores. Entonces le enseñaron esto a Clovis. Y pues obviamente Clovis se quedó impactado y dijo lo siguiente. Recuerda quién te hizo reír. Quizás porque era el más famoso al entrar. Habla desde su ego. Pero nosotros fuimos construyendo nuestro propio público. Con nuestro carisma. Por 11 semanas estuvimos conviviendo. Y yo no tengo nada en contra de él. Al contrario, le deseo éxito en su carrera a él y a todos los compañeros del reality. Porque ahora mismo yo estoy enfocado en todas las oportunidades que me está dando. Si quieres dar otra entrevista, ven aquí a hoy día que te estamos esperando. Ok, esto es lo que dice Clovis. Muchos vieron una faceta de Clovis. Pues muchos lo señalan de agresivo. Tampoco voy a defender lo indefendible. Sí hizo y dijo cosas fuertes. Pero fuera de la casa es de los que más amigables he visto. O sea, hasta recuperó amistad con Cristina. Se lleva bien con Maripili, con Rome, con Aleska. También con los de agua. Es el que salió con menos rencor. Créanme, es el que menos salió con rencor. Además, como él dice, le han dado oportunidades. Me parece que está trabajando en muchos programas de Telemundo. Y pues eso es demasiado. Eso es bueno. Gracias, como él dice, a su carisma. Pues ha podido sobresalir. Con o sin Lupillo, Clovis hubiera brillado. Entonces es verdad. Este Lupillo también se quiere poner como el salvador de todos. Cuando no, hay que recordar quién fue el primero y segundo lugar. Lupillo, la verdad, hizo muy buen trabajo. Y lo seguirá haciendo si vuelve a entrar, yo creo. Pero pues sí, muchas veces le falla el ego, como dice Clovis. Y pues ya veremos si acepta esta entrevista Lupillo. O pues seguirá sin querer ir a las instalaciones de Telemundo. Pero bueno, de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario y suscripción. Y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. Clopis reta a Lupillo. Lupillo habla mal de Clopis y Clopis lo desafía. Lupillo tendrá el valor de enfrentarlo. O seguirá sin ir a las instalaciones de Telemundo. Si quieres saber todo el contexto, quédate en este video. Bueno, hace algunos días, Lupillo Rivera tuvo una entrevista hecha por El Molusco. Un youtuber, este, entrevistador, periodista. Que lo entrevistó. Es de Puerto Rico, me parece, Molusco. Y de hecho es amigo de Mary Pilly. Le advirtieron mucho que pues no confiaran 100% en Lupillo. Pero como pues un entrevistador, tiene que ser neutral. Y pues tratar bien a su invitado. Esto es entendible. El punto de todo esto, es que en una parte de la entrevista. Ahora, Lupillo dijo, más o menos así, no, no, contextualmente. De hecho voy a poner el clip tal vez para no decir ni una palabra más, ni una palabra menos. Ok. Lo voy a poner ahora. Muy bien. En este clip, pues escuchamos a Lupillo decir como, Aunque Dibasa es gay, tiene más huevos que Clovis y Rome. Es decir, pues a todos les tiró. Él piensa que pues a Dibasa no le dijo nada. Pero, este, pues ya al decir es gay, pero, o sea, como que le estás poniendo una etiqueta solo por ser gay, ¿no? El punto de todo esto es que, este, Clovis reaccionó a esto. Se quedó impactado cuando lo vio. Se lo enseñaron en un programa de Telemundo. Y pues, de hecho, ellos son invitados, ya casi conductores. Entonces, este, le enseñaron esto a Clovis. Y pues, obviamente, Clovis se quedó impactado. Y dijo lo siguiente, eh, recuerda quién te hizo reír. Quizás, porque era el más famoso al entrar, habla desde su ego. Pero nosotros fuimos construyendo nuestro propio público, con nuestro carisma. Por 11 semanas, estuvimos conviviendo y, y yo no tengo nada en contra de él. Al contrario, le deseo éxito en su carrera a él y a todos los compañeros del reality. Porque ahora mismo, yo estoy enfocado en todas las oportunidades que me está dando. Si, si quieres dar otra entrevista, ven aquí, a hoy día, que te estamos esperando. Ok, esto es lo que dice Clovis. Muchos vieron una faceta de Clovis. Pues, muchos lo señalan de agresivo. Tampoco voy a defender lo indefendible. Sí hizo y dijo cosas fuertes. Pero, fuera de la casa, es de los que más amigables he visto. O sea, hasta recuperó amistad con Cristina. Se lleva bien con Maripili, con Rome, con Aleska. También con los de agua. Es el que salió con menos rencor. Créanme, es el que menos salió con rencor. Además, como él dice, le han dado oportunidades. Me parece que está trabajando en muchos programas de Telemundo. Y, pues, eso es demasiado. Eso es lo que más me parece que está trabajando en los que más se ha llevado. ¿Qué es eso?